Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblock.tk Estamos en el mazo del suscriptor y hoy muchas gracias a Will Méndez por habernos enviado su listado Me ha llamado mucho la atención, es un mazo boros agresivo Muchas veces estáis pidiendo que traiga al canal mazos boros agresivos, ya sean de caballeros o agresivos sin más Es una combinación de colores que os gusta mucho, es muy rápida, es agresiva, es distinta a otros mazos agresivos sin más Y esta en particular es especialmente interesante Gira un poco en torno a Krenko, bueno Krenko es la historia del mazo como estoy diciendo Krenko, líder de la calle de Ojalata, de la calle de Ojalata, perdón mejor dicho Y siempre que ataque le pones un contador más uno más uno, o sea ya de por si está guay, siempre que ataca crece Y luego después de eso pones una cantidad de tokens de trasgo, 1-1 igual a la fuerza de Krenko Ya he visto muchos mazos en los cuales lo que intentas es potenciar una criatura, o sea potenciar Krenko Y luego atacar con él para poner un montón de tokens en juego Vale, es un poco la pieza clave del mazo, obviamente es un mazo poros agresivo Entonces puede ganar con otras criaturas atacando porque lleva otras criaturas Pero la idea, lo guay, sería ganar con este Krenko y doparlo de alguna manera ¿Qué maneras? Pues hay varias, por ejemplo tenemos el enfurecer por un mana rojo más 3 más 2 Si tiramos un enfurecer antes de atacar con Krenko, pasa a ser un 4-5, no un 4-4, luego ataca, pasa a ser un 5-5, pone 5 tokens 1-1, ¿vale? O sea que es mucho Luego además también tenemos Firoascua, Firoascua es un equipo que da más uno más uno y dañar dos veces a una criatura Así que también hace crecer al Krenko Y una carta que me llamó mucha atención porque es muy interesante Es una... a ver, había una habilidad que salió, si no recuerdo mal, pues hace un montón de años, ¿no? Iba a decir en Sandalars, no, no en Sandalars no En esta colección es que son... ay Dios, la de los triples colores La de los... que la segunda era Conflux, joder, no me acuerdo Conflux, Disension, ¿no? ¿Era eso? Bueno, no sé, no me acuerdo Estoy un poquillo todavía, un poquito espeso Sabéis que estos días he estado bastante malo Estabais sufriendo el coronavirus o lo que fuese que estaba pasando Y... y estoy un poco espeso Bueno, ya sabéis a cuál me refiero, ¿no? Supongo Bueno, el caso es que la habilidad de Exaltado Provinía de eso de una colección ya hace bastantes años Alara, Shards of Alara, Fragmentos de Alara, no me salía Bueno, que cuando una criatura ataca sola En este caso gana más X, más X Donde X es la cantidad de criaturas que controlas De hecho, por eso se llama Exaltación, ¿vale? De la habilidad de Exaltado Porque es muy similar, ¿no? Esa habilidad Exaltación es Angélica Bueno, entonces yo dije, uy, esta carta es muy interesante Es cierto que está en estándar y casi nadie la ha intentado aprovechar realmente Y es interesante, requiere que ataques con una sola criatura Pero le va a dar más X, más X, donde X es el número de criaturas que controlas ¿Vale? Que tú controlas Entonces combina muy bien con... con el Krenko, ¿vale? Lógicamente, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos por aquí que podemos comentar que sea interesante? Vale, dado que Krenko pone tokens Pues Vistación Divina Una copia, vale, una copia es suficiente No me parece mal llevarla Porque puede ser muy gracioso Sobre todo porque puede ser divertido Atacar con el Krenko y poner 4 o 5 Ángeles 4 o 4 Vuela a vigilancia, ¿no? Estaría bastante gracioso Vale, ¿qué más lleva el mazo? Bueno, pues el mazo lleva por aquí Al Seide De la riqueza vital Para proteger Al Krenko, básicamente Que es la pieza clave Quieres salvarlo O sea, no quieres que lo ponente lo mate Así que con la Seide vas a poder proteger Lleva por Adora la Fuga Porque lleva muchos hechizos rojos Y bueno, pues es un... Es que por 2 de maná es un 4-4, ¿vale? Que además puede generar maná No hay mucha más explicación Y un par de arrojar Porque como es un mazo Que consigue dopar mucho a las criaturas, ¿vale? De una u otra manera Haces que tus criaturas crezcan bastante Pues mira, arrojarte la roja Lo hago a la cabecita Hago 6-7 de daño Bueno, todo lo que podamos, ¿no? Entre enfurecer y arrojar Puedes hacer muchísimo daño Un par de copias nada más de arrojar Tampoco es demasiado Obviamente los obligatorios gigantes aplastabuesos Primero son removal O dos daños a la cabeza del rival Y luego pues es un 4-3 por 3 Que está muy bien Formación inquebrantable Dado que vas a ver un montón de criaturas Además que es un dopador, ¿vale? Esto para que también hace que ponga un token más, ¿no? Bueno, formación inquebrantable Además también lo hace indestructible Es que formación inquebrantable en este mazo Es especialmente versátil Porque te puede interesar la formación inquebrantable Para salvar tus criaturas, ¿vale? Hacerlas indestructibles Para doparlas, sencillamente Para poner contador más o más o menos Sobre todos tus tokens de trasgo que has puesto Hay muchas opciones aquí, ¿no? Cuatro, iluminar el escenario Para robar cartas Ya sabéis, si el oponente ha perdido vidas Te cuesta un mana rojo Nada más En lugar de tres Por la habilidad de espectáculo Y básicamente es un roba dos cartas por un mana No es roba, pero vamos, prácticamente Y luego, por último Un par de oportunidades para la gloria Que me mola mucho esta carta Porque lo que implica Es que te da un... Es un time walk, ¿vale? Es un turno extra Solo que pierdes la partida al final de ese turno Pero claro, combinado con Krenko Es especialmente peligroso Porque Krenko El primer ataque que hace es un ataque normal O puede ser un ataque normal Pero el segundo ataque que hace Si ya ha puesto tokens Y lo has dopado O lo que sea El ataque puede ser totalmente letal Y eso es bastante interesante Por cierto, es instantáneo Y tiene una cosa Que la gente también se olvida Y es que hace que tus criaturas sean indestructibles Así que podría ser Que bien jugado Nos dé alguna victoria Vale, en cuanto a las tierras Nada, las típicas tierras boros Como podéis ver aquí De todas maneras, como siempre Os dejo en la descripción del vídeo El listado completo del mazo Para que lo podáis exportar a Magic Arena Y a ver El mazo este Yo creo que tiene algunas debilidades Yo creo que tiene algunas cosas Que serían mejorables ¿No? Por ejemplo Por ejemplo Los iluminar en escenario No me parece que sean fáciles de jugar Por un maná en este mazo ¿Vale? No me parece que sean especialmente Especialmente buenos Yo quizás los quitaría No sé qué metería La verdad Por eso digo Este mazo quizás no lo voy a retocar mucho Porque requiere un tiempo De probarlo Practicarlo y tal Pero no me convencen mucho Los iluminar en escenario Y los arrojar es una idea feliz Pero que no veo que vaya a salir siempre En lugar de arrojar A lo mejor algún otro dopador Hay algún dopador blanco Que por un blanco da Más 2, más 2 Quizás tendría más sentido Y ya puestos No sé Esto es un trasgo Algo de sinergia con trasgos Qué pena que no esté la matrona trasgo En estándar Pero bueno Está 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 en Históric En Magic Arena Si no recuerdo mal O sea O me estoy columpiando Bueno El caso es que os dejo como siempre En la descripción del vídeo El listado completo de la baraja No lo voy a modificar Yo creo que lo voy a jugar tal cual Y vamos a intentar sacar victorias Con este mazo Yo creo que alguna Yo creo que alguna victoria guapa Vamos a sacar Es un mazo que Ya digo El problema es que depende También mucho del Krenko Por eso habría que buscar Cómo meter alguna otra Win Condition Que pudiese funcionar Dado que es un poco Un mazo de tokens Quizás un Anax Anax O sea Cuatro copias de Anax Irían bien en este mazo Para acompañar al Krenko Anax también se beneficia De De poner tokens O sea Es decir El hecho de poner tokens Digamos que es sinérgico En este mazo Por la visitación divina Por lo que sé La filovascua Por Por la exaltación divina La que da más X Más X Donde X es tu número de criaturas ¿No? Por ejemplo Entonces ese Anax Podría ser interesante Bueno vamos a ver Qué tal se nos da Está muy alto El volumen de De la música Perdonadme Me acabo de dar cuenta De que quizás está Un poco molesto El sonido Vale salimos nosotros No es una salida muy buena Pero Vamos a quedárnosla Porque tampoco es mala Y además aquí adivinamos En busca del Krenko Vamos Uff Lo que pasa es que un Removile Siempre es importante Pero si ni siquiera Sabemos a qué nos enfrentamos Le voy a tirar para abajo Quizás es O sea Si no lleva criaturas Joder vale Pues sí que lleva criaturas Vale Triple evaporador A la fuga No me parece tan mal Porque Si lo pensáis Entre oportunidad para la gloria Y arrojar Podríamos ganar En un turno Haciendo 4x4 Estos 3 bichos Si él nos sale muy rápido Quizás nos dé tiempo A ganar la partida De esa forma Que estoy diciendo Quizás un poco extraña Pero podría ser Es posible O sea No es imposible Que esto funcione Uy que mal Firoasco Y montaña En el segundo turno No me mates El evaporador Vale Vamos a jugar El segundo evaporador Joder Tiene choques Últimamente Las monorrojas Están dejando De llevar choques Tenía esperanza Pues ese choque Seguramente nos cueste No es que nos cueste La partida Pero nos va a impedir Ganar la partida Pues prácticamente En el siguiente turno O en dos turnos En el cuarto En el quinto turno Podríamos ganar Entre oportunidad para la gloria Y arrojar Pero habernos matado El primer evaporador Vamos a perder bastante Vale Ahí viene su propio evaporador Con otro Escupebrasas No está mal Vamos a buscar aquí Una montañita Yo creo que el mazo Lleva mucho más Mucho más rojo Que blanco De hecho Los tres hechos Que tenemos en la mano Son rojos Y solo uno es blanco Así que buscaremos montaña A pesar de que tenemos Ya una en mano Pero creo que va a ser Lo más inteligente Vale Vale Otra tierra Uff Muchas tierras No tengo ningún tipo De intención De sacrificar Ninguno de estos dos bichos Así que no lo vamos a atacar Ay ¿Quién está jugando En partida amistosa En Magic Arena La monorroja tier 1 Tal cual? Es un poco extraño Si juega a Thorbrand Es que le quedan 20 vidas Aarax Vale Lo malo es que Nos bloquea perfectamente Los evaporadores Bueno Pero la oportunidad No está mal ¿Veis lo que decía? Que da la sensación Como que a este mazo Le falta más Le falta más Agresión Quizás Los iluminados de escenario No los veo nada claros En este mazo Vale No tenemos forma De ganar De esta partida Aquí nos pega con todo Hombre Podemos hacer Estoy pensando Si bloqueamos Lo suficiente Para no morir Haciendo oportunidad Para la gloria Tendremos dos turnos Para ganar la partida Esto es instantáneo Vamos a probar A ver si existe Una mínima posibilidad De ganar de esta manera Lo veo muy poco probable Lo veo muy poco probable Vamos a intentarlo Además Si tiene cualquier cosita En mano Es posible que nos gane Ya este turno Vale También he robado Bastantes tierras Vamos a ver Si funciona Lo que estoy diciendo Que no estoy del todo seguro Se gira con todo Tenemos que bloquear aquí No Aquí matamos Ese Anax Aunque va a dar Un poco igual Ya en esta partida Matarlo O no matarlo Y entonces ganamos Un turno extra Después de nuestro Próximo turno Y hacemos crecer A los evaporadores Espero que no tenga Ningún truco él Si tiene otro choque O un Gigante aplastagoso Si nos mata Uno de los evaporadores Entonces ya sí que no habría Forma de ganar En un solo turno Supongo Madre mía Pues sí Esas dos chispitas Que nos dieron el choque Al principio Y el Es que es lo que decía Que llevan muy pocas Creaturas este mazo Y Y otra cosa Otro problema Va a jugar El gigante aplastaguesos Este Podría haber hecho El arrojar Vale Pero no me habría Merecido la pena En absoluto Hacer Era un 2-2 Hacer dos daños Ahora este bloqueador Sí que nos fastidia Bastante Tenemos que robar Algún dopador O alguna cosa Del estilo Una criatura Pequeña También nos valdría De coste 1 Tendría que ser Para poder hacer Demasiadas Veis con esto Al atacar Lo convertimos En un 4-4 Pero nos bloquea Y nos lo mata Así que no sería suficiente A ver si por lo que sea Decide no bloquear Gana más uno Más uno Si fuese por Nada imposible Nada Aunque no bloquease Es que aunque no bloquease No le hacemos Todo el daño Pero No lo he visto tan mal No lo he visto tan mal Le digo Es que yo creo que El mazo tiene mucho potencial Pero hay que trabajarlo Hay que mejorarlo En muchos sentidos Le digo Estos días que estoy Bastante, bastante malo Hoy de hecho Ya no he conseguido Subir el vídeo De por la mañana Voy a subir solamente El de por la tarde Porque estoy demasiado machacado Pero Si tuviese un poquito Más de tiempo Me gustaría trabajarlo Darle unas cuantas vueltas Y pensar cómo mejor Pero hay ciertos elementos Que me gustan bastante Vamos a ver otra partidita Y otros que no me gustan tanto Yo veo como que le faltan criaturas Y le sobran iluminar el escenario Vale, sale al oponente Tenemos Dos tierras giradas Y dos enderezadas Alseide Alseide puede ser importante Si la partida Avanzamos a quedárnosla Vale Acecha ciénagas Yarok Pues creo que la tierra girada Sería la más inteligente Y en este segundo turno Pues hacer simplemente Evaporador a la fuga Vale, parece que es una Monoblack Devotion Vale, nos vamos a bloquear Vamos a jugar el Krenko Yo creo de cara El siguiente turno A ver Es posible que nos mate el Krenko O sea, podría esperarme A jugar al Alseide Y luego el Krenko Pero Requeriría demasiado Maná enderezado Para, o sea Veis, nos lo ha matado Pero bueno Tampoco pasa nada Otro de los problemas Quizás el Vaporador a la fuga No funciona demasiado bien En este mazo Si os dais cuenta Llevamos bastantes hechizos Que no son rojos Y no le hacen crecer Es otro problema Mira, quizás habría que buscar Otra carta De coste 2 Similar Pero que tenga Que tenga más sinergia Con este mazo Vamos a jugar al Alseide Y voy a atacar Espero que no bloquee Si bloquea Lo voy a proteger Vale Bloquea con el Acecha Zenagas Ya lo Pierde una vida Robo una carta Nunca es buena idea Perder vidas Contra Pasamos el turno Contra mazos Que son boros Agresivos De este estilo Nunca es buena idea Porque Joder Puedes encontrar eso Con Filoascuas O con Betas A ver que Y te matan De esa manera Pero si El mazo También tiene Ese pequeño Problemilla Fijaos aquí El problemilla Del vapor de la fuga Y de los hechizos rojos Que ya muy pocos Vale Bien Otra tierra Girada Y no tenemos Ningún ataque Claro ahora Vamos a hacer ahora mismo Otra exaltación Ojo Doble exaltación Puede molar Pero no No queremos Otra exaltación No tendría que haber jugado tierra Por lo menos Para Para hacer iluminar El escenario O algo No Tendría que haberme dejado La tierra En el top Pues Yo creo Que este turno Nos conviene pasar Podría haber hecho Iluminar escenario Como digo Pero He jugado esta tierra Pero es que Si no hubiésemos jugado Esta tierra Nos habríamos comido Buf Supongo que arrojará Ahora mismo La carta menos útil De las que tenemos en mano Pero también El único crenco Que muro En las dos partidas Nos lo mata Muy rápido Madre mía Nos está Nos está Arrasando Hay que tener La exaltación La exaltación Angélica Pasemos turno No creo que vaya a atacar No ataca efectivamente Guay Y un enfurecer Voy a atacar A ver si por lo menos Podemos tirar Eliminar El escenario Atacamos Le podemos dar Mucha protección A lo mejor Hace chumbloc O lo que sea No Lo que sea Si Hace chumbloc Bloque solamente con uno Muere Ganar vida O sea Pierde una vida Arroba carta Bueno Vamos a hacer esto Como ha perdido vida Lo podemos jugar Por mana rojo Vale No está mal Formación inquebrantable También para el siguiente turno Vale Bien Nos quedan a nosotros Solamente 14 vidas También Nos ha hecho perder a nosotros Unas cuantas vidas De hecho podría plantearse Incluso atacar Ojo Estoy pensando Si robamos tierra Es que le quedan 19 Formación inquebrantable Más oportunidad Para la gloria Una pena que nos haya Descartado tantas cartas Porque con la exaltación Angélica El arrojar A lo mejor Podríamos haber hecho Otras cosas Vamos a ver si decide atacar Y sigue sin atacar ¿Eh? Vale Vamos a hacer esto ¿No? Estoy pensando Que si llega a 4 contadores No se le pueden poner más contadores Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Yo creo que Nah Es que hay que hacerlo Hay que hacerlo Porque está exiliado Con el iluminar escenario O sea Esta carta la vamos a perder Tiene tantos bloqueadores Vamos a salvar El vapor de la fuga Que es lo único que tenemos Protección contra Negro No nos puede bloquear ¿Cuánto pegamos? Pegamos 4 y 3 7 Lejaremos a 12 Y tenemos nada O sea No podemos hacer oportuno Para la gloria Yendo tan por detrás Vale Está teniendo un flujo Constante de cartas Bueno La verdad es que La verdad es que El vapor de la fuga No acaba de convencerme En este mazo Quizás tendría que llevar Algún otro mazo O sea Pastor de pesadillas Estamos muertísimos No podemos hacer nada Vamos a conceder O sea Es decir Nos puede bloquear O sea Puede hacer lo que quiera Puede hacer lo que quiera Con nosotros Vamos a conceder esta partida Porque no vamos a ningún lado Queda muy poco tiempo Y él no está tampoco Queriendo ser agresivo Podría haberlo sido Hace un rato Pero no ha querido arriesgarse Venga va A la tercera va la vencida Esto pasa muchas veces Empezamos perdiendo Y luego Hasta que salga una buena ¿No? Podría Podría ir Haciendo lo que hacen otros ¿No? De ir jugando Me juego 50 partidas Las voy comentando Y os pongo las 3 o 4 En las que igual me ha salido el krenco Y lo he dopado Y ha ganado la partida De esa manera ¿No? Pero sería un poco confuso Y engañoso Entonces No me gusta Podría hacerlo Podría hacerlo Pero no No me gusta No me convence demasiado La estrategia La verdad Así que lo que salga Le falta algo más De coste 1 Y de coste 2 Bajar un poco La curva de mana 4 exaltaciones Angélicas Pueden ser también demasiado Quizás 2 o 3 Esa lo tenemos 2 en mano ¿Y qué hacemos Con esas 2 en mano? Ahí está La formación Formación inquebrantable ¿Queremos una formación Inquebrantable? Es que no la vamos a jugar Perdón Ni la vamos a jugar Ni la vamos a aprovechar En cambio Krenco de tercero Y exaltación de cuarto Puede molar bastante Es una azul blanca de control Krenco es bueno Contra las azules blancas De control Krenco es bueno Lo que pasa es que Si juegas solo esto Te lo va a matar Y listo ¿No? Ah no Pues es una band Una band ramp Suponemos Buscamos montaña Y esta voy a haber robado Dos krencos Porque nos asegura Que aunque nos mate El primero Podemos para un segundo Tres exaltaciones Angélicas Justo el vídeo O sea La partida en la que digo Que hemos robado Demasiadas exaltaciones Angélicas Pues toma Mazas Que el mazo No En la primera vez En la que digo Que el mazo Quizás lleva demasiadas Exaltaciones angélicas Pues nos ha querido dar Todas No podemos atacar Si hubiésemos robado tierra Tampoco Pasamos turno Vale La La peor mano De las tres partidas A ver si ataca Aunque si ataca Significa que viene otra criatura Detrás Supongo Saca otras con tres de mana Ojo Que a lo mejor Si nos da tiempo Podemos hacer algo En esta partida No Lo que necesitamos Son tierras Va Jugamos el gigante Aplasta huesos A ver Sigue sin tierra Lo cual es bueno Obviamente Y si robamos La cuarta tierra Perdón A lo mejor Nos empezamos a plantar Atacar Vale Veamos Podemos hacer doble Gigantaplasta huesos Al caballero del otoño Y matar al Teferi Lo voy a hacer Perdemos otro turno más Su mazo no es malo El Avant Ramp Es uno de los mejores mazos De estándar Lo que pasa es que Se ha quedado atascado de tierras Ahora Ha jugado el templo Ha adivinado O no ha jugado el templo Este turno Vale Ha encontrado dos tierras seguidas Dos turnos seguidos Eso es muy malo Para nosotros Nisa Si robamos tierra Podemos hacer filoasco Y matar Nisa No hemos tenido esa suerte Pero si podemos hacer Exaltación Angélica Y atacar a Nisa Y o bloquea O le quitamos Cinco contadores De lealtad De esa Nisa No, no No tendría lógica Bloquear Porque al fin y al cabo No pierde nada O sea Sigue con su Nisa Sigue con todas sus tierras Y ahora puede hacer Una crisis 10-10 Nos quitará el gigante Supongo No Nos quita la exaltación Angélica Vale Pues si robamos tierra Volvemos a estar en disposición De matar a esa Nisa Pero él seguirá teniendo Dos criaturas 3-3 Así que No parece un gran plan Vamos a ver si bloquea o no bloquea Vamos a intentar matar a Nisa Lo primero Porque si bloquea Hacemos filoasco Y si no bloquea Pues no Vale Vamos a hacer que pierda Una de las dos tierras Sí, sí, sí Matamos todo Vale, entonces Nos quedan solamente 9 vidas Ahora los hechizos que no sean de criaturas Nos cuestan 2 más No, otra Otra experiencia de la muerte Es una de las mejores cartas de estándar Nos quita filoascua Interesante Tenemos 6 de maná Eso es bueno Ojo Lo que pasa es que ahora ya empieza a recuperar Cosas del cementerio Recupera Nisa Teferi O lo que sea Vamos a hacer Crenco Vamos a hacer Gigante Aplasta Huesos Vale Doble criatura en un mismo turno No está nada mal Y ahora Siguiente turno Veremos que podemos hacer Y el siguiente turno Vuelve a recuperar Otra cosa más Aunque matásemos a la Nisa La podría recuperar otra vez O el Teferi O lo que sea Con este segundo Elspez Vence a la muerte Y los hechizos nos siguen costando Los hechizos que no son de criatura Dos más Mana infinito Entre comillas Es curioso que La partida en la que más opciones hemos tenido Sea esta Por ejemplo Una oportunidad para la gloria ahora Podría darnos la partida Se ha girado entero Para hacer una crisis Supongo Lo cual significa que a lo mejor Incluso con el arrojar Podríamos ganar Vamos a ver Bueno, aquí gana cuatro vidas No había contado con ello Pero igual Una oportunidad para la gloria Nos podría dar la partida Ah, que bien Si estuviese aquí Paco Me diría Métete Reclamar al primogénito En ese mazo Ojo, ahí tenemos ocho daños Ah, no Que cuesta cuatro más O sea, cuesta dos más cada uno Si no ganábamos Atacar Nos quedan justo nueve vidas O sea, es decir Si costa Oh, no Qué rabia Tenemos seis de maná Qué lástima Nos quedan nueve vidas Oh, qué lástima Si no podríamos hacer doble a arrojar Y le matábamos Oh, qué pena Qué pena Qué lástima Totalmente una lástima Tremenda Vamos a jugar una cuarta Y última partida A la cuarta va la vencida Hemos estado bastante cerca En esta partida Muy cerca de poder ganarla La verdad es que hay veces Que traigo vídeos Del suscriptor al canal Y me gustaría poder traer todos Ya sabéis que es que recibo Os lo juro, eh Cada día Diez correos más o menos Diez mazos distintos Entonces Pensad eso Si cada día subo un vídeo Pues Que si cada día subo Un mazo del suscriptor Eso lo que significa Es que Solamente Llegan al canal El diez por ciento De los mazos Que Bueno, cien Vamos Ya me entendéis A lo mejor son siete correos Pero vamos El caso es que El cinco por ciento De los mazos El diez por ciento De los mazos Son los que llegan Aquí al canal Y a veces decís Joder, ¿por qué no Juegas mi mazo? Hay mil razones Recibo muchísimos mazos Intento jugar simplemente Los mazos que creo que Pueden ser más divertidos Más interesantes Originales Variados Y a veces A veces salen bien A veces llegamos Y hacemos Unas Partidazas increíbles Impresionantes Que nos divertimos Y sale todo perfecto Y otras veces no Otras veces sale todo al revés Este ataque Yo creo que es demasiado obvio O sea, este bloqueo Quiero decir Es un uno por uno Tú no necesitas Más de un alceide Vale, madre mía Esta mano quizás No me la tendría que haber quedado Entonces, como digo Yo Los mazos Que intento Traer aquí al canal Pues son mazos Que no hayas subido nunca O mazos que no hayamos visto nunca O alguna cosa muy original Una tribu concreta De criaturas Yo que sé Cosas de ese estilo Y hay muchos mazos Que me los mandáis Muy repetidos O sea, que llegan Muy a menudo Y claro Pues como llegan Muy a menudo No puedo No puedo jugarlos Porque no puedo jugar Todos los días El mismo mazo Entonces al final Joder, encima Esta es buena Es buena Quiero decir La puedo jugar Voy a jugar Exaltación Angélica No creo que vaya a bloquearnos Entonces también una cosa Pensad que yo veo Muchos mazos Y traigo los que veo Más originales Divertidos Etcétera Etcétera Y a veces Pues a veces acertaré No es que acierte O no acierte A veces esos mazos Sobre el papel Parecen buenos Y los jugas Y resulta que no son buenos Pero para eso estamos aquí Para probarlos Y a lo mejor Ya digo Este mazo Yo creo que es muy mejorable Que tiene mucho recorrido Por delante Para mejorar Se pueden hacer muchas cositas Con este mazo todavía Nah, imposible Fijaos que mano No podemos hacer nada Quizás tendría que haber hecho Mulligan La verdad No podemos hacer nada Con esta mano Que no hacemos nada O sea Vamos a jugar La última partida Y ya digo No me atrevo a hacer cambios Porque es un mazo Que me parece que es Que tiene potencial Pero que habría que pensarlo bastante Para encontrar Las piezas clave Y hacerlo funcionar realmente ¿No? Hombre Quizás lo más obvio Sería hacerlo más agro Y dejar la opción de Krenko Como algo más secundario Pero es que entonces Ya te cargarías la idea De la exaltación angélica Quizás la exaltación angélica Es una de las cosas Que no encaja Porque entonces Lo has convertido En una bolsa agresiva Sin más ¿Entendéis? Por eso Yo quería forzar La exaltación angélica O sea No quiero quitarla De este mazo Ni la quitaría Porque entonces ya no es este mazo Ya sería otro Vale Vale ¿Cuántos Krenko Creéis que nos va a matar? Voy a apostar Que nos va a matar El primer Krenko Y no el segundo O no Venga Salgamos de tierra girada Tampoco tenemos tanta prisa Exaltación angélica Debe tirar para abajo Ni siquiera tenemos 4 de maná Para poder jugarla Entonces creo que sería Un poco tontería Vale Una grula agresiva Con ladrón Con ladrón de los ricos Digo Nos ha quedado una tierra Supongo ¿no? Sí Supongo que lo más inteligente También es matar A ese ladrón de los ricos Para que darle la opción De dejar eso vivo Y que pueda seguir atacando Y jugando cartas De nuestro top Vale Una grula agresiva Tradicional Lo juega con prisa Lo cual me extraña Sobre todo después de haber visto Voy a pagar 2 vidas Después de haber visto Que tenemos gigante Aplasta huesos Y generalmente Si jugas Esto es un consejo Si jugáis grul agro Y eso Enfrentéis a un Se ha acabado Tascando dos tierras Por eso ha concedido También la gente Si jugáis un mazo grul agro Y jugáis contra otro mazo agro Jugad siempre Las criaturas con exaltado Perdón con exaltado Las criaturas con Con riot ¿Cómo lo llamaron en español? Al riot A insurgencia Jugadlas con un contador Más o más uno Cuanto más grandes sean Mejor para los ataques Y los bloqueos Más importante Eso que darles prisa En cambio contra control Es posible que Prisa sea más interesante También No hemos salido En ninguna de las partidas Aunque no habría cambiado nada Yo creo que hubiésemos salido En las partidas Hemos salido solamente En la primera Creo Recordar Y en las otras cuatro No hemos salido Cuatro o cinco Yo no sé cuántas Llevamos al final Como estamos a hacer moligán Vale Algo mejor Otra cosa Los arrojar Tampoco O sea Sí Están bien como idea Pero luego al final No acaban encajando Pues es otra grul Agro o no Pero una grul Bueno A lo mejor Al juego en la isla Es una temur reclamation O una temur de aventuras Los haremos enseguida Vale Pues es una grul De aventuras probablemente Voy a dar por hecho Que no va a bloquear Bloqueo Vale Pues le hemos quitar el token No uno Ya no puede atacarnos Y Yo creo que voy a aprovechar Para jugar esta tierra ahora Era por si Podríamos haber hecho El iluminar el escenario Aunque bueno Ojo El iluminar el escenario Lo que decía Tampoco encaja mucho Porque lleva muchos hechizos De coste cuatro o seis Costes altos Y eso no es bueno Para iluminar el escenario Creo que se va a buscar una isla Con ese gigante Tallo de habichuelas Bueno estoy casi seguro De que lo que voy a buscar Es una isla Es una temur de aventuras O sea Si fuese grul Ahí está la isla Si fuese grul No llevaría eso Yo creo que es un buen momento Para meter esto Como criatura Lo malo es que puedo jugar Ahora el 5-5 Lo sé Pero bueno Tampoco vamos a hacer nada Con esto Esos dos daños Van a ser casi irrelevantes De aquí en adelante Para matar posaderos Habría sido bueno Ahí roba carta Es que ni siquiera Sobrevive Pasamos turno Puede atacar De hecho Pues que ataque Que le vamos a hacer Hay que matar Ese posadero La verdad es que he jugado El gigante plasta huesos Porque teníamos Filovascua Exaltación angélica Y iluminada es tener en mano Y quería jugarlos Si no tienes criatura No puedes ni siquiera Jugar estas cartas Básicamente Entonces Estaba un poco forzado A jugarlo Ese es el motivo De haberlo jugado Poca razón más Se puede dar Y además es una razón De peso yo creo A ver Tenemos una serie de cartas Una pena que esto Haya sido girado Porque tenemos Una combinación de cartas Que me gusta Exaltación angélica Enfurecer Y Filovascua Son tres cartas Que juntas Pueden hacer una cantidad De daño exorbitante O sea que si este bicho Sobreviviese un turno Si él se La verdad es que Fijaos O sea Ladronzuelo Trebol Buah 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 El siguiente turno Nos va a crujir A ver Espérate Que piense No va a bloquear Obviamente Pero no va a cambiar Nada de nuestro ataque Vamos a hacer primero Eliminar el escenario La única posibilidad Que tendríamos El siguiente turno Es que él Se girase completamente Para hacer tonterías Nada Ni con esas Estaba pensando en hacer Enfurecer Pegar siete Arrojar Pero ni siquiera Llegaríamos Lo bueno es que Si nos lo sube a la mano Recibe dos daños Algo es algo Nada Muchas cartas Hay que cambiar Este mazo Una pena Yo creo que La idea era buena Y tiene potencial Pero hay que Hay que cambiarlo mucho Pues mira Al final ha hecho Lo que decía De girarse Prácticamente entero Para jugar El Cromledge Lo cual también Nos da un par De turnos Más de vida Vale Es muy raro Porque se ha girado Absolutamente entero No, muy raro no es Se ve con 18 vidas Sabe que no puede perder El siguiente turno Pero me pensaba Que por lo menos Se dejaría un par De tierras Para poder hacer El avanzuelo Se ha buscado La Chandra Vale O sea Eso quiere decir Que el turno Que viene Planea Otra vez Girarse Prácticamente entero Para jugar La Chandra Que no va a matarnos Este gigante Aplastabuesos Lo que me preocupa A ver si robamos tierra Lo que me preocupa Es el bloqueador 5-5 Pero si robamos tierra Y hacemos Filovascua Me va a subir a la mano El gigante Y el Filovascua Pero bueno Algo es algo Algo habremos avanzado Vale Una Chandra Y lo otro A ver con la segunda carta Que se busca El mazo Es un mazo complicado Jugar el mazo Temur De aventuras Bueno no es complicado Es simplemente Jugarlo 10-15-20 veces Y ya te lo aprendes Un poco como funciona Y es fácil En el fondo En el fondo Es fácil de jugar Hay mazos Hay mazos que son difíciles Siempre Que puedes jugar 100 partidas Y sigue siendo Siempre difícil Pues doble enfurecer Más arrojar Que pena Que tenga un bloqueador Y estas dos cartas ¿Qué? Las perdemos Si no tuviese Bloqueador Vamos a ver Si no bloquease ¿Os imagináis Que no bloquee Y le matamos? Ah Que pena Es que ni siquiera Dan a arrojar Si tuviese Arrojar este bicho Y encima Nos hace daños Lo voy a hacer Igualmente Lo voy a hacer Simplemente Para Para conceder La partida Para que vea Que si no hubiese Bloqueado Le matábamos Imposible Imposible No hemos conseguido Nada Que pena Que pena Tenía mucha ilusión Con este mazo La verdad es que tenía Buenas Buenas intenciones Con él Pero no No hemos conseguido Sacar nada Bueno Aquí ha quedado el mazo La verdad es que Lo hemos intentado No lo hemos conseguido Y lo que os digo Seguid enviando Vuestros mazos Pero sobre todo Si queréis Que sean publicados aquí Sed originales Plantead una estrategia Interesante Algo con lógica Algo que funcione O que no funcione Bueno O que sobre el papel Parezca que está bien Y todo eso Y bueno No hemos podido hacer nada ¿Qué le vamos a hacer? Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego